Música 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 Con ella, que gozarnos de pavo reales, tú serás de mi consentida. Ay, que a muchos a los cuadres. Ay, chiquitita. Ay, por ti la verdad, mamacita. Eso. Ay, por ti la verdad, mamacita. Ay, por ti la verdad. Sé que me buscan real y que el amor de mi asesión. Pero para mí es igual El que me busca, me inventa No me come de casa Comido quiero la flecha Volví a rebar en la tierra Vivir entre los verdes regales Volví a rebar a las ruedas Llenos a los porreales No serán mi consentida Aunque a muchos me descuadren Mientras vamos con esto que dice Isona La autoridad me corrigo Con cuantos marrinteños Y eso es la de mi chaparrito, ¿vieron? Un rincón de salsa Cuando te canses de buscar otros canones Y por las ruedas que después de hacer mi patrón Vine a buscarme que espero sin reúnele Que te sientas bien hecho al lado, corazón Con el mercado Y tu cariño es la razón de insistir Porque me empeñaste a contar mejor sin ser Porque no me das a calmar Porque no me das a calmar ni a mí sufrir Amor que nace entre la cama Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Por ti perdido la calma Y no me quieres amar Yo no me das a calmar ni a mi sufrir Yo no me das a calmar ni a mi sufrir Y tu cariño es la razón de mi sentir Y no me das a calmar ni a mi sufrir Ay mamacena Ay mamacena Mira como me tienes Mendiga y papar Ay ¿Cómo dice? Amor que nace en el alma Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Por ti perdido la calma Y no me das a calmar Yo no me canso de decirte que te quiero Y tu cariño es la razón de insistir Porque me empeñaste a contar mejor sin ser Porque no me das a calmar ni a mi sufrir No me estás ocurriendo 像 Los Cuau lactastic